¡Ahora es el turno de María Alejandra! Ella ya está lista para hacer su pasarela. Antes descubramos qué le sucedió en el programa pasado. Con respecto al look que traes, me gusta, pero no me termina de encantar porque tienes 26 años y te siento demasiado seria. María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, manito. Muy bien, muy bien. Nuestra chica que le gusta utilizar prendas, segunda mano, es el toque vintage, es como de antes. Cuéntame, ¿esta vez tienes alguna prenda así? Sí, la camisa y la falda. ¿Cómo te sientes con los comentarios del día de ayer? Que te veías muy chiquita, que si el fleco, ¿cómo pudiste resolver? No, yo creo que me funcionan. Efectivamente, creo que los jueces tienen razón en que estoy chava, pero me gusta jugar como con esa versatilidad siempre. Entonces, obviamente hoy quería que me vieran como en ese aspecto más juvenil que también a mí me encanta y que es parte de mí. Pues te invito a pasar con ellas. Claro. Ale. Shanique. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues te voy a decir que hasta ahorita es lo que más me ha gustado, lo que he visto. La verdad es que... Gracias. Sí, yo también lo he visto. ¡Mana! Me encanta lo que hiciste con el fleco. Sin duda te ves más joven. La onda de la chamarra está muy cool. Estos botines me encantaron. Te ves juvenil. El único desacierto, digamos, para mi gusto es que ya es una protagonista esta chamarra. Sí. Y la falda, al tener estas flores, la hace como un poco más romántica, pero veo un avance. Perfecto, más lisa. Me gusta. Ok, muchas gracias. Gracias, Shanique. Ale, yo voy a puntualizar en algo. Yo no estoy seguro de que eso sea una chamarra como tal. O sea, quizás para mí califique más como una camisola que como una chamarra. La cinta es gruesa. No, ya sé que es gruesa, pero es larga, baja de la cadera. Normalmente la chamarra lleva un corte como a la cintura o baja un poquitito de la cintura. Y aún si es una talla grande, baja, pero sigue siendo evidente que la forma va corta. Entonces creo que esto más bien es como una camisola. O sea, para mí se vale porque al fin y al cabo nos traes una propuesta basada en una prenda de mezclilla. Me gusta que te ves de tu edad, me gusta que se ve que te divertiste y la verdad es que te veo muy bien. La silueta te favorece perfecto. Muchas gracias, Eve, muchas gracias. Ale. Apio. A ver, te voy a decir mi problema así grave. A ver. Tienes una falda espectacular y me duele tanto que la hayas ocultado con esa... O sea, lo que me salta es la chamarra. ¿Cómo crees? ¿Te puedes quitar la chamarra, Tantito, porfa? O sea... Sí, por supuesto. La falda está irreal, es una prenda realmente de propuesta, una prenda que con la blusa queda espectacular. O sea, tienes algo muy bonito así. Y la chamarra le vino a dar en la torre porque esto es algo elegante, es algo propuesto, es algo vintage, como a ti te gusta. Pero la chamarra viene con algo como juvenil que rompe con un concepto tan elegante y bonito que eso, híjole, me afectó horrible. Ok. Entonces, te voy a decir, a mí no me funcionó la misión porque la chamarra siento que es un accesorio que no favoreció al outfit, al look, al estilo que traes. Entonces, la mayoría dijo que en la misión no fue cumplida, pero ¿te parece, mi María Alejandra, que veamos la calificación de los jueces? Me parece correcto. ¿Listos? Ahora. Ok. Está bien. Muy bien, ¿contenta? La verdad estoy contenta y la verdad estoy feliz realmente con los comentarios, no me degollaron. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.